Del nivel de unión que hay entre las diferentes cámaras, creo que estamos en la puerta, en la antesala del gran evento turístico del año, no solamente en México, sino a nivel latinoamericano y hay que decirlo así también, esa es la gran oportunidad para abrirle la puerta al mundo como sinaloenses y como mazatlecos. El tianguis turístico Mazatlán 2018 está fuerte, está firme, está en camino de serlo, no hay absolutamente y no había ningún indicio de que pudiera haber sido suspendido, aquí quedó muy claro que no es así. Fue un comentario que, debo decirlo, fue un comentario desafortunado de Roberto Cruz, del diputado Roberto Cruz, hay que respetarle su opinión, pero no estamos de acuerdo con lo que dijo. No hay, insisto, no había habido ninguna, ni siquiera sospecha de que fuera posible la cancelación. Y de manifestarles que estamos 100% en acuerdo y en apoyo a las autoridades que están ahorita coordinando el tianguis turístico que trae sin duda mucho beneficio a Mazatlán, a Sinaloa, a la sociedad en general. Gracias. 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 Gracias.